¿Cómo están amigos de Barcade BG? Yo soy Asher, faltan dos semanas para irnos a Japón, yo estoy súper nervioso aunque no lo parezca, esto es Bro The News. Arrancamos con la noticia de que un dude rehizo el prototipo 2D de Breath of the Wild. Durante GDC de este año, Fujibayashi y su equipo mostraron un prototipo muy similar de las pruebas que hacían durante su desarrollo. El desarrollador Winter Drake desarrolló algo que se ve muy similar a este prototipo y lo subió a la red. De hecho, hasta cuenta con los ciclos de día y de noche, ambiente interactivo, enemigos y hasta coleccionables. De seguro ni le llegan los talones al que hizo Nintendo, pero pues es un intento chidito de llevar Breath of the Wild a 2D. Y de seguro no falta mucho para que Nintendo se los tumbe como lo hizo con AM2R. Siguiendo con noticias de prófugos de la ley, Rockstar ya le cayó a aquellos modders que hicieron el mundo de Red Dead Redemption en GTA V. Estos modders que trabajaron en esto durante dos años se unen a la lista de los que ya les cargó la ch... De hecho, el viernes pasado subieron un tráiler y luego luego se los tumbaron. El jefe de este proyecto fue contactado por Take-Two, quienes son dueños de Rockstar Games y... Cueye. Al principio se supone que solo iban a poner el mapa de Red Dead Redemption en GTA V, pero luego empezaron a poner unos minijuegos y... No, y todavía querían meter la historia del juego. No, chavo, chavo, hijo, hijo, hijo. De seguro ahí fue cuando la gente de Take-Two lo vio y... Por ahora este proyecto se une a la lista de mods que han sido co-bloqueados por sus desarrolladores originarios. En noticias de leaks de Call of Duty que me valen madre, se filtraron posters, fechas y hasta dicen que hay una beta de World War II. Primero dicen que el juego sale el 3 de noviembre. Después que hay un modo cooperativo dentro de la campaña del juego. Y al parecer también habrá una beta privada para los usuarios de Xbox One. Lo cual es medio raro porque Activision se supone que ya estaba con PlayStation, entonces ya no entiendan nada que está pasando. Por ahora habrá que esperar hasta el miércoles donde Activision hará un stream oficial y seguro van a confirmar todo esto que se liqueó. De hecho seguro es un stream para confirmar la fecha en la que van a revelar el teaser del trailer del otro teaser. De la fecha. De la fecha, sí. En noticias de Square Enix, hoy se anunció que Bravely Second llegó a las 700 mil copias vendidas. Lo cual es un chingo para un JRPG. Este juego, por si no lo han jugado, es considerado como uno de los mejores JRPG modernos. Por ahora sabemos que esta franquicia llegará a móviles con Fairies Effect. Pero también sabemos que para Nintendo Switch está Project Octopath que es más o menos lo mismo. ¿Se parece? Sí. De hecho, si cualquiera de ustedes se pone las pilas todavía pueden hallar la edición especial de Bravely Second. Square Enix hizo un poco de más porque pensaron que iban a llegar al millón igual que Bravely Default, pero pues ahí la llevan. Y bueno muchachos, faltan dos semanas para Barcade Japán, en el cual tendremos cobertura de todas las mejores tiendas. También iremos a seguir a Folky a ver qué traga. Vamos a grabar muchachas, muchachos. Vamos a ver si nos topamos por ahí algún Kaiju en Kioto. Arcades, museos, juegos usados, libros de genta y usados. ¡Qué asco! Y eso que aún falta por revelar el personaje misterioso que nos va a acompañar. Así que ya lo saben, si son Patreons van a poder disfrutar de toda la cobertura antes que nadie. Y si no son Patreons, pues posteriormente se van a ir publicando. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias de este lunes. Yo soy Asher y... Funinjowit. Funinjowit.